Con una guerra de voladores, lanzamisiles de pólvora y aglomeraciones notables se vivió la alborada en el municipio de Itagüí. Las imágenes muestran que algunos jóvenes incluso se lanzaron pólvora unos a otros. Las autoridades aseguran que la masiva presencia de ciudadanos en algunos puntos del municipio desbordó la capacidad policial. Parecía una batalla campal. Por lo menos durante una hora, decenas de jóvenes se lanzaron entre sí y hacia las casas del sector, cientos de voladores en el barrio El Tablazo de Itagüí. Esa era una guerra que hasta problemas iba a haber y todo. En otro barrio conocido como El Guayabo, la Navidad fue recibida con aglomeración y voladores por docenas. Se desborda por 3, 4, 5, 10 minutos mientras la fuerza pública puede llegar a los sitios y precisamente hacer todo el andamiaje de control que se debe realizar por parte de las autoridades. En el municipio no hubo reporte de quemados con pólvora durante la alborada. Sin embargo, redoblarán esfuerzos para el Día de las Velitas.